Bueno, una vez que ya tenemos creada nuestra estructura, nuestra speedline, nuestra estructura visual digamos pasaremos a aplicar lo que son los paths, los paths son los caminos por donde va a transitar nuestro tráfico tanto peatonal como vehicular entonces aquí como nuestra vía va a tener 4 carriles, 2 de tráfico de vehículos y 2 de acera y vamos a necesitar 4 aquí lo primero que hacemos es para crear nuestros paths, eso sería ya al final de nuestra estructura entre colchetes el comando path, ya aún si sabría que vamos a trabajar con los caminos y bueno aquí les dejé un pequeño resumen de cómo está compuesto nuestro camino el primer valor, este que está aquí sería el tipo, el tipo de camino que vamos a aclarar o sea donde 1 sería para peatones y 0 para automóviles usted aplica ese valor en dependencia del camino que vaya a crear luego viene la posición donde va a comenzar traten siempre de que sea el centro de su plano por ejemplo en este caso estaríamos creando el de nuestra acera porque como siempre comenzamos de izquierda a derecha entonces como nuestra acera va a estar posicionada entre el menos 4 y el menos 7 o sea los 3 metros de ancho la posición central sería menos 5.5 que sería bueno la posición que pudiéramos poner acá vamos a modificarla sería menos 5.500 para que quede justo en el centro entonces el siguiente valor es la altura en este caso es igual porque como ya les dije anteriormente ONCE usa de manera estándar 0.25 centímetros de altura después viene el ancho de nuestro pad este es el ancho es una buena idea mantener digamos nunca dejarlo por debajo de un metro de ancho ¿por qué? porque cuando los peatones se cruzan de frente caminando lo que sucederá es que pasarán uno por dentro del otro entonces como que al menos para mí no me gusta verlo así de esa manera por lo tanto una buena idea es mantenerse siempre por encima de un metro yo generalmente uso un 1.200 o sea un metro 20 centímetros de ancho así digamos que le dejamos 60 centímetros a cada peatón para que se puedan cruzar por la acera sin problema y al final lo que tenemos que declarar es el sentido de circulación o sea la dirección de circulación ¿dónde? como pueden ver aquí yo se lo puse cuando va a ser un sentido de circulación doble como en el caso de las aceras con los peatones es el número 2 el que debemos poner en el caso de las vías de rodaje es según la dirección o sea recuerden que nuestra SPLINE comienza desde aquí cuando usted la pone en el mapa ella comienza desde aquí y usted le va agregando algo en esta dirección entonces el número 0 indica que el tráfico se va a alejar desde el inicio y el número 1 el tráfico va a venir hacia el inicio o sea sería básicamente la manera en que se maneja por el sentido de tráfico por la derecha entonces esta misma operación ya la repetimos para los siguientes caminos en el segundo como les había dicho anteriormente aquí sería un 0 para autos la posición menos 2 que sería el centro de nuestro carril altura 10 centímetros nuevamente recuerden que en las calles estamos trabajando 10 centímetros el ancho que este ancho es el ancho estándar que utiliza ONCE por eso yo siempre lo he mantenido en todas las SPLINE y la dirección como ya les decía como primero estamos haciendo este carril de la izquierda sería 1 que vendría en dirección hacia el inicio de nuestra SPLINE después el otro path la misma operación otra vez ya en el rango positivo 0 para que el tráfico se vaya alejando y finalmente la última acera que bueno tendríamos que modificar así este valor a 5.500 para que nos quede justo en el centro aquí la altura y el ancho la habíamos puesto a 1.200 vamos a ponerlo a 1.200 y sentido de circulación doble nuevamente y bueno salvamos nuestra calzada y una vez que usted abra el editor y la ponga esto es lo que obtendrá así que bueno eso ha sido todo por ahora en videos posteriores iré enseñando cómo hacer SPLINE más complejas así como también cómo ir haciendo cruces y ir amando digamos el rompecabezas que es el editor de ONCE bueno sin más por ahora muchas gracias por haber visto este video y nos vemos gracias gracias